¿Cuál fue tu experiencia en Venezuela? Me crié en Venezuela la mayoría de mi infancia y volvimos con mis padres y primero tuve una etapa de adaptación de volver al Uruguay y ya había hecho un poco de ballet y siempre me sentía medio como extraña en mi cuerpo con el ballet como que no tenía notaba que no tenía las aptitudes el tipo de cuerpo para el ballet entonces creo que alguien me había una amiga que estaba en Venezuela que era una muy amiga mía en Venezuela que se volvieron, era argentina se volvieron a Buenos Aires la fui a visitar a Buenos Aires y ella estaba tomando danza moderna estaba tomando clases y fui a verlo y me encantó y averigüé y alguien me recomendó a ver Rosa creo que había escuchado un poco de Limón pero muy poco y entonces fui a averiguar y entré en la escuela de EVE y como era muy desde que entré ya tenía algo muy como de escuela de que te vas a formar no era solo ir a tomar clases sueltas es una escuela con cierto programa para formar bailarines profesionales lo cual me acuerdo que me hizo sentir como que me sirvió pila porque yo estaba muy empecé a tomar clases pero ya de adolescente y con muchas ganas y con mucha seriedad con muchas ganas de realmente probar eso no sé si ya estaba pensando como carrera pero quería avanzar en mi capacidad o en mi técnica porque estaba empezando tarde ella lo que me dio mucho fue un contexto además de clases empecé a aprender lo que era la técnica Limón porque ella era muy creo que estaba dando bastante Limón puro por lo que yo entiendo lo que me dio muchísimo fue que tenía fotos de Limón contaba historias de cuando ella estuvo allá trabajando con él me acuerdo que en cierto momento no me acuerdo bien de las fechas pero vino la compañía de Limón a Montevideo y la fuimos a ver al Solís y yo quedé encantada había algo de esa técnica que hay como una especie de soltura que enseguida me sentí muy identificada con lo del swing de Limón y algo de que Limón era mexicano que era alguien que aunque ella estuvo en Nueva York y viene de de la tradición de la danza moderna de Estados Unidos es de alguien latino de alguien bueno obviamente José Limón pero además que trataba temas un poco de sus raíces mexicanas y ella nos dio mucho ese contexto histórico que me hizo empezar a entender de dónde venía la danza moderna y otra cosa muy importante es que de vez en cuando hacíamos improvisaciones que me acuerdo que odiaba hacer odiaba improvisar yo porque me sentía muy como muy tímida o muy insegura pero fue como las primeras improvisaciones que hice y ahora en realidad eso es lo que más me o una de las cosas que más me interesan lo que más lo que más me interesaba era lo que estaba haciendo contra danza entonces empecé a tomar clases en contra danza entonces estaba bailando para el ballet de cámara pero ya me sentía que en realidad con lo que me alineaba más como estética era lo que estaban haciendo Florencia Varela y Verónica Steffen su coreografía y me influyó muchísimo me parecía increíble por otro lado también tomando clases con ellas que ellas estaban dando clases de Graham fue también como algo que me me abrió un poco más a otro mundo aunque todavía yo me sentía mucho más conectada con Limón el el modo de trabajar y la gente que había alrededor de contra danza era un poco menos rígido menos institución que la escuela que tenía EVE que aunque era increíble y servía mucho tenía como otra o sea sirve sirvió me sirvió mucho a mí a mucha gente y formó a mucha gente es muy importante por otro lado el modo de trabajar de contra danza era como se sentía un poco más como de hoy digamos de ese momento yo me fui justo en el momento que estaba como descubriendo todo eso y lo que me acuerdo es que igual lo que más me interesaba era lo de contra danza y luego me acuerdo que antes de que Graciela Figueroa volviera ella estaba tenía una compañía en Brasil que se llamaba Coringa me acuerdo que vi su compañía acá que habían venido y que me encantó igual me interesaba mucho más lo que como coreografía me gustaba más lo que había hecho lo que estaba haciendo contra danza pero ella tenía como una cosa como de bueno en ese momento me pareció que era brasileño no me di cuenta que no sabía cómo era la historia de dónde venía la historia de Graciela Figueroa no entendí bien hasta que me fui a Nueva York en realidad conocí un montón de gente que ha sido influida por Graciela Figueroa en Nueva York y me saqué un pasaje mi padre estaba enseñando en Chicago saqué a Nueva York un pasaje triangular y uno de los lugares era Los Ángeles porque tenía unos amigos uruguayos en Los Ángeles y una fue medio como una una maestra de ballet en la universidad que estaba mi padre que fui a tomar una clase porque no tenían escuela de danza y solo de teatro y tenían una clase de ballet para actores fui ahí y le dije mira estoy buscando mi lugar tomé una clase con ella de ballet y me dijo mira con la formación técnica que tú tenés yo te recomendaría y yo le dije mira voy a ir a Los Ángeles voy a Nueva York y me dijo yo te recomiendo probar esta escuela se llama Carl Arts puedes ir sin tener una formación de ballet muy grande y fui a Nueva York y fui a Nueva York fui a la escuela de Cunningham fui a ver muchas cosas y me sentí como que quiero estar acá quiero estar en Nueva York acá hay de todo pero me sentí muy intimidada por mi nivel a lo que yo quería ser como que no iba me iba a perder en esa ciudad sentí como que nada que ver y cuando fui a Los Ángeles llamé a Carl Arts y me dijeron bueno vení me otorgaron una audición fuera de fecha porque dije vengo de Uruguay no sé qué les pareció interesante o algo no sé me dijeron bueno vení tomar una clase fue medio como así medio casualidad porque yo nunca había escuchado a Carl Arts fue esta maestra en esta escuela de teatro que me dijo y fui a Carl Arts y ahí me aceptaron y en realidad fue por eso que fue a Carl Arts porque fue donde me aceptaron digamos como bailarina que no tenía mucha técnica pero que me pidieron que hiciera un video que les mandara un video entonces hice acá con unos amigos un video bailando yo improvisando no sé qué y les pareció interesante porque luego me di cuenta que Carl Arts era una escuela que les interesaba formar gente que fuera a ser más creativa o sea no es que no haya nada ninguna contemporaneidad en un coreógrafo de ballet porque hay ciertos coreógrafos de ballet que dicen que son muy contemporáneos bueno por ejemplo está William Forsyth el americano que hace ballet él ahora es considerado súper contemporáneo tanto como cualquier otro coreógrafo por lo que está haciendo pero luego danza moderna claro está la compañía de Martha Graham es como como compañías que siguen existiendo desde antes no bueno la compañía de José Limón la compañía de Martha Graham Alvin Ailey bueno Alvin Ailey claro Alvin Ailey por ejemplo es una compañía de danza moderna pero siguen creando obras nuevas ¿no? depende a quién le preguntás yo estoy desde la perspectiva yo lo veo desde la perspectiva de ser coreógrafa de danza postmoderna o post no sé cómo se le llama post postmoderna no creo que existe contemporánea ponele dentro del mundo experimental porque es desde esa perspectiva con la gente que yo dialogo la mayoría del tiempo Alvin Ailey es una es danza moderna no es danza contemporánea o es las nuevas obras son porque la idea de contemporaneidad es que se crea ahora algo que es creado ahora es contemporáneo Alvin Ailey es una compañía de repertorio que siguen haciendo la famosa ¿cómo se llama esta? que todos los brazos así que es una de las más famosas bueno siguen haciendo sus famosas obras que lo hicieron Alvin Ailey pero por otro lado crea cosas ahora y a veces le da comisiones a coreógrafos nuevos y la danza para mí es como por un lado es simplemente el placer y la celebración de estar en el cuerpo desde el punto de vista de mi conexión con la danza y lo que yo creo que es la conexión universal del hombre de los hombres con la danza más allá de los bailarines profesionales es es el el celebrar la vida el estar vivo suena medio cursi pero creo que es eso por otro lado como medio es es un un arte que como medio tiene el cuerpo y creo que tiene que que puede ser el estudio del espacio el cuerpo en el espacio y el tiempo puede ser el estudio de la presencia de la energía del cuerpo de la identidad pero a mí tiene puede ser muchas cosas puede ser puede tener texto o no puede ser movimiento o ausencia de movimiento puede ser presencia de cuerpos puede ser también la identidad a través de de tu cuerpo la conexión también es para mí es el lugar donde se se investiga la relación entre lo emocional lo físico lo lo político que es el el tener cuerpo género identidad cultural tiene mucho que lo 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 lo